Se llena de agua hasta por lo menos 50 o 70% El cohete, la parte interna por aquí Se llena más o menos hasta la mitad o más 70% es lo máximo que yo he visto Luego se le inyecta aire por aquí mismo Y luego se le inyecta aire por aquí mismo Entonces cuando se llena de aire El aire comprimido tiene que buscar un lugar por donde salir Y el aire comprimido entonces desplace el agua a alta velocidad Y el agua empuja por arriba Cuando jalamos, lo que jalamos es Esa es la que están agarrando ahí para que no se suelte Cuando la presión se va acumulando Cuando se acumula suficiente presión, lo soltamos La presión del aire desplace al agua Y ella sube